Si nos dejan Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan haremos de las nubes un persiopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan me llevo de la mano corazón y ahí nos vamos Si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan haremos de las nubes un persiopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan me llevo de la mano corazón y ahí nos vamos Si nos dejan de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan